Bienvenidos amigos suscriptores, yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. La sólida y efectiva estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele ha permitido que en 2022, los meses de abril, mayo y julio sean los más seguros en 30 años con la reducción de varios delitos, como los homicidios, desaparición de personas, extorsión, entre otros. A este tema se refirió el titular de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, quien destacó que bajo esta administración se ha logrado llevar justicia a cientos de familias que por años fueron sometidas por estructuras criminales. Combatir la impunidad del delito de homicidio traíamos 97% de impunidad de homicidio, eso es lo que nos entregó el gobierno del FMLN y a este momento estamos arriba del 90% donde nosotros como Estado estamos haciendo justicia, es decir, solo hay un 10% de impunidad. Las finanzas y las propiedades de los grupos terroristas continúan siendo atacadas por los policías y militares. Tenemos más de 50 mil registros de pandilleros terroristas capturados, son más de 1.500 vehículos los que se le han decomisado, ya estamos cercanos al millón 200 mil dólares lo que le hemos decomisado a estas estructuras. Otro dato que es importante, señaló el ministro Villatoro, es la tranquilidad que se ha alcanzado en los municipios y la recuperación de inmuebles que habían sido usurpados por las pandillas. Lo que estamos viendo es que muchas familias están regresando, muchas casas que estaban tomadas por estos terroristas también, mucha gente las está recuperando, es decir, estamos nuevamente disfrutando tal vez esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz que nos merecíamos hace más de 30 años. Las acciones en materia de seguridad se realizan a nivel nacional con permanentes patrullajes y registros. El gobierno de El Salvador articula una serie de acciones de seguridad que tienen a su base el cumplimiento de todas las fases del Plan Control Territorial, esquema contra el delito creado para llevar tranquilidad a la población que por décadas vivió asediada por la delincuencia. Actualmente se ejecutan cuatro de un total de siete fases del mencionado plan. De hecho, con total éxito y amplitud, han permitido retomar el control de los territorios donde el crimen encontró fortaleza en los gobiernos anteriores. Las cuatro fases que por el momento están en marcha son Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión. Esta última, donde todo el poder y peso de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han recaído sobre los grupos criminales. La fase Preparación incluyó la toma de todos los territorios y la represión del delito. La segunda etapa, llamada Oportunidades, ha sido orientada para iniciar y sentar las bases de la generación de acciones en beneficio de jóvenes y prevención de la violencia, algo que se ha logrado con éxito y donde entró en operaciones la reconstrucción del tejido social con la facilitación de acciones de enseñanza y aprendizaje para personas en comunidades que siempre estuvieron en riesgo. La tercera fase se refiere a la modernización de las fuerzas de seguridad con la que se ha dotado de mejor armamento, chalecos antibalas, cascos balísticos y vehículos especiales a las fuerzas del orden para el combate al delito. El trabajo conjunto de la PNC y la Fuerza Armada ha sido determinante y, de acuerdo a la información revelada por las autoridades, están pendientes de aplicar las últimas tres etapas. ¡A la puerta de la policía! Más de 44.000 ya fueron enviados a prisión preventiva, mientras continúan sus procesos por delitos como homicidios, agrupaciones ilícitas, entre otros. A estos sujetos se les han incautado grandes cantidades de armas, dinero en efectivo, droga y vehículos que utilizaban para delinquir. Y, por cierto, en la delegación policial de Soyapango, las autoridades presentaron este domingo a 12 sujetos pertenecientes a pandillas y también a varios de sus colaboradores, de acuerdo con el reporte oficial. La mayoría de los capturados tiene antecedentes policiales y penales, por lo que ya se encontraban registrados en las bases de datos como delincuentes por delitos como extorsión, robo y agrupaciones ilícitas. Dentro de los arrestados se encuentran dos mujeres que, de acuerdo al relato policial, se encargaban de informar a los pandilleros sobre los movimientos de las autoridades. Con droga valorada en 17 millones de dólares, fue interceptada por la Fuerza Naval a 480 millas náuticas de Acajutla. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la pequeña embarcación transportaba aproximadamente 700 kilos de cocaína. La operación militar también dejó la captura de los dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana, quienes eran puestos a la orden de la justicia. Desde el inicio del gobierno, del presidente Nayib Bukele se ha atacado frontalmente a las estructuras traficantes de drogas, reportando millonarias incautaciones de diferentes sustancias ilícitas. En cuanto a la más reciente requisa, no habían pasado ni 24 horas desde el último golpe a la narcoactividad en mar territorial salvadoreño, en la que se incautaron 2.2 toneladas de cocaína valorada en 55 millones de dólares y se capturaron a 7 extranjeros. Con estas acciones, el gobierno de El Salvador consolida la persecución del crimen organizado y del esfuerzo en el combate del narcotráfico internacional. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y el gobierno mantiene fortalecida la tarea de vigilancia de alimentos, logrando estabilidad y reducción de la mayoría de los precios. El presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta oficial de Twitter dio a conocer los excelentes resultados económicos obtenidos. El mandatario expuso que las exportaciones crecieron en lo que va del 2022 un 17% más respecto al mismo periodo de 2021. Entre los rubros que incrementó sus exportaciones se encuentra la electricidad, con ventas de 31 millones de dólares, cifra que supera sin duda los 900 mil dólares registrados entre enero a julio de 2021. Además, el jefe de Estado señaló que como país tenemos la tasa de inflación más baja de Centroamérica y que como parte de los excelentes resultados de los programas laborales se crearon 70 mil nuevos empleos. En otro tuit, el presidente de la República informó sobre el crecimiento del número de empresas exportadoras, las cuales entre enero y julio de 2022 surgieron 59 nuevas empresas salvadoreñas que iniciaron a exportar sus productos, contabilizando así un total de 2.126. A través de este crecimiento, ahora los productos nacionales llegan a más destinos y destacó que el agro también ha crecido. Las exportaciones de café crecieron 67%, las de cereales y legumbres 61% y las de cítricos 35%. Agregó que otro rubro que está creciendo como nunca es el turismo. Esto debido a todas las estrategias impulsadas en infraestructura, seguridad y los diferentes eventos deportivos. Se monitorea permanentemente a más de 60 productos entre frutas y verduras. Los resultados detallan una reducción o estabilidad en los precios de la mayoría de estos alimentos. Entre ellos tenemos el caso de la papa, que se ha dado una relación de la cosecha nacional también con niveles importantes de importación, que ha mantenido ese nivel de la tendencia a la baja bastante sustancial. La cosecha nacional y la agilización de trámites en fronteras son algunos de los factores que han influido en dicha estabilidad o disminución de precios. Con una serie de productores a nivel nacional, con una serie de medidas de cara a la tecnificación y que obviamente en los periodos de cosecha ha permitido que ésta se pueda garantizar para el país. Y qué decir del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Economía que están realizando un excelente trabajo en todo lo relacionado a la facilitación del comercio. Se han realizado más de 108 mil inspecciones en diferentes rubros de distribución y consumo. Más de 270 casos se encuentran en fase de investigación. Para poder determinar si esos incrementos de precios que han trasladado a los consumidores están debidamente justificados o no. Además, 47 denuncias han sido presentadas al Tribunal Sancionador. De estas, 35 ya fueron admitidas y de ser comprobados los hallazgos, las empresas o personas serán multadas hasta con 500 salarios mínimos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Visítame en mi canal de YouTube como Tendencia Mundial para más noticias como estas. Y si te gustan las historias de vida, de reflexión y de amor, visítame en mi canal Relatos Inolvidable. Espero de todo corazón que puedas suscribirte y mirar el próximo video recomendado de Alfa Producciones. Nos vemos hasta la próxima.